Gracias, Presidente. Es para reforzar la posición del Grupo Parlamentario del FMLN en cuanto a la petición que se ha hecho para modificar la propuesta de ley que se aprobó en la Comisión con referencia a incluir como artículo 7 el considerando cuatro romanos de este decreto. ¿Por qué lo hacemos? Porque efectivamente ha habido un incremento de la labor de la Autoridad de Aviación Civil que conlleva un mayor esfuerzo y que las limitantes que tienen actualmente por el cobro que se ha estado haciendo no permite cumplir esas obligaciones. Voy a poner un par de ejemplos. A ver, dice aquí. Gracias, Presidente. ¿Por qué se da que han enunciado las líneas aéreas de que el aumento en el pliego tarifario podría afectar a los usuarios y provocar un alza en los boletos? Lo cual no es posible, pues las autoridades de las aerolíneas son lo suficientemente altas para absorberlas. Si una persona cambia algún servicio de las que proporcionan esas empresas, al menos le cobran al usuario 100 dólares. Si hacemos una comparación entre lo que el tarifario actualmente está y lo que nosotros proponemos de la actualización de las tarifas conforme al porcentaje de inflación actualizado en estos últimos 10 años, sale un 13%. Ahí hay un costo de una tarifa de 200 dólares para la empresa, no por pasaje, sino para la empresa. No es al usuario, es a la empresa. ¿Qué significa el 13% de 200 dólares? 26 dólares. Y se paga una vez al año. La única que se paga reiteradamente es aquella cuando hay que mandar un técnico de un lado al otro, ese sí es cierto, cambia de un lado, se paga cada vez que se usa. El resto se paga una vez al año, no se paga todos los meses. Ha crecido el parque de las naves aéreas aquí. Han crecido las empresas que aquí están. Y qué bueno que eso haya sucedido, porque significa mayor movilización, mayor renombre del Estado de El Salvador, que se vuelve algo así como un hub, creo que le llaman a eso, de transporte aéreo. Y qué bueno, la terminal aérea se ha visto en la necesidad de incrementar su crecimiento, se ha modernizado enormemente, pero la autoridad de la aviación civil sigue estando en retraso conforme las necesidades que tiene el sector. Bueno, hay ahí aparatos, estaba leyendo, de simulación para entrenamiento de pilotos aéreos. Hay también incremento en escuelas que están para el tema del pilotaje. Hay también incremento en las escuelas para preparación de mecánicos aéreos. Todo eso se ha ido desarrollando y qué bueno, la misma Aeroman pasó de tener seis bahías para reparación a tener 19 bahías para reparación. Todo eso indica que la industria ha ido creciendo. Y vuelvo a decir, qué bueno, nos congratulamos de eso. Pero al mismo tiempo crece la responsabilidad de la autoridad civil. Una colega diputada que inició la participación de esto, empezó haciendo notar la necesidad de reformar una ley para que no todo caiga con aquello de error humano. Aquí puede suceder algo de ese error humano. ¿Sabían ustedes que, vamos a Aeroman, el crecimiento de Aeroman implica que tiene que haber mayor, como digamos, mayor número de inspectores que certifiquen que el trabajo que está realizando Aeroman en el mantenimiento de las aeronaves es el correcto? Certifiquen la calidad del trabajo que están realizando. Todo eso significa más personal para el cuidado y la seguridad de los usuarios del transporte aéreo. Que no solamente se limita hoy en estos días a los que tienen plata. También se limita, se significa para muchos de nuestros, como así se les llama, de nuestros hermanos lejanos, que por cierto ellos no aceptan esa denominación. Hay en Estados Unidos y en el resto del mundo gente que viaja todos los días, todos los años aquí y viaja en las líneas que aquí vienen y tienen muchos de sus bases. Y que la autoridad civil se ve en la necesidad de tener que dar asistencia, y me refiero en cuanto a supervisión de la actividad de ellas y dar las garantías necesarias de que se está cumpliendo con todas esas normativas. Es por eso que nosotros, el FMLN, insistimos en la propuesta, presidente, y pedimos que se someta. Si el partido Arena ya fijó posición a través del colega diputado que me antecedió, ah bueno, que bien, ellos sabrán por qué lo hacen. En todo caso, nosotros, FMLN, pedimos que se reconsidere ese tema. Hay más de 10 años de atraso con la actualización de esas tarifas. En otros países eso es lo más normal del mundo. Se sube el tema inflacionario. Hay aumento de personal por los requerimientos de supervisión que tiene la empresa aérea. Pues bueno, eso sube los costos de esas autoridades para poder cubrir esas responsabilidades. Aquí no se quiere aceptar eso. Aquí sencillamente se dice, ah, es que van a afectar a los usuarios. Sería una tremenda irresponsabilidad de estas empresas que 26 dólares que les van a cargar una vez al año, los estén queriendo trasladar a los usuarios del transporte aéreo. Que sabemos que muchas veces ese transporte aéreo, aquí en este país, tiene casi un monopolio. Y no es desconocimiento de nadie que muchas veces es más caro viajar ahí nomasito a Nicaragua hasta 600, 800 dólares y 300 dólares ahí a California. Con semejantes disparidades, uno no entiende cómo es que no van a poder asumir 26 dólares una vez al año. No es una vez por pasaje aéreo. Es una vez al año. Entonces, nosotros, presidente, pedimos que se someta a votación esto para que quede claro qué partidos están interesados en la seguridad de los viajeros y cuáles están interesados en las ganancias de las alcaldías por sobre los intereses de los usuarios. Gracias, presidente.